Y me salen a todos De vez de que yo me salen y me enseñaran a trabajar De vez de que yo me salen y me enseñaran a trabajar Lavando la tierra, bajo la lluvia, también que todo sube suendo Con mis sombreros, pochipiabaná, me de este mano a trabajar Con mis sombreros, pochipiabaná, me de este mano a trabajar Con dos semillas en tierra montada, para si todos puedes cosechar Con dos semillas en tierra montada, para si todos puedes cosechar Y como un reino, a la regla de la asociación cultural de Centro Andina, Presidente de Lima. Desde pequeño, sin lugar, y mi señora no trabajó, desde pequeño, sin lugar, y mi señora no trabajó, lavando la tierra, bajo la lluvia, también el sol con su estandor. Lavando la tierra, bajo la lluvia, también el sol con su estandor. Con mi nombre, con Chimbalá, en este plano va a trabajar, con mi nombre, con Chimbalá, en este plano va a trabajar. Con mi nombre, con mi nombre, con Chimbalá, en este plano va a trabajar. Con mi nombre, con Chimbalá, en este plano va a trabajar. Con mi nombre, con Chimbalá, en este plano va a trabajar. Soy lo que es 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 Gracias por ver el video.